Muy buenas chicos, bueno hoy vamos a darle un tironcillo al patro Hoy vamos a coger, vamos a limpiar, como veis hemos desmontado la campana, la tenemos aquí Vamos a aprovechar y la vamos a limpiar porque tiene bastante suciedad Entonces vamos a limpiarla con una brochita y un poquito de gasolina Ahora os enseñaremos como ha quedado Y además hoy queremos coger ya, vamos a quitar los soportes originales, los vamos a cortar Os vamos a decir más o menos todo lo que tenéis que mover Que tenéis que mover este latiguillo un poco para poder cortarlo y tal Y vamos a dejar también a las cajas de dirección Le vamos a meter un separador para que quede un poquito más de espacio aquí dentro Vamos a empezar por la campana, a limpiarla y después vamos a cortar los soportes Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a... Bueno aquí hemos echado ya la gasolina en una botellita Y vamos a empezar a darle, esto mismo es lo que hicimos con el cárter, ¿vale? El cárter del motor le hicimos lo mismo, para dejarlo bien limpio Y bueno, ya que tenemos todo desmontado, pues intenta dejarlo lo mejor posible Esto no va a influir en nada porque tampoco se va a ver Esto no se ve, pero bueno Siempre está lo que uno sabe, ¿no? Que lo que uno sabe siempre lo tiene ahí No lo va a ver nadie, pero tú sabes que eso estaba de una manera o de otra Y como esto es para uno mismo, pues siempre Lo hace mejor que si te lo hacen A veces, a veces, pero a veces no Así que nada Ahora os lo enseñaré cómo va quedando Bueno chicos, no está todavía limpio del todo Ahora le vamos a meter con el K40 Es un desengrasante de motores, que es muy fuerte, ¿vale? Y le vamos a dar con la carche Pero mientras, porque no puedo ahora mismo Le vamos a coger y vamos a hacerle un par de cosas Mira, limpiando hemos visto que tiene aquí Que tiene aquí Nural Aquí es donde va la bieleta La bieleta del embrague es donde va Y tiene Nural Esto lo limpiaremos bien, porque no sé el por qué puede tener esto aquí Y hay también quien coge Y esto lo corta para sacar Y meter mejor la caja de cambio Nosotros Vamos a cortarle, pero solo Sin tener que Que dejar este hueco libre Porque si no entraría mucha suciedad Barro Entonces lo vamos a cortar un poquito nada más Ahora después os enseñaré También lo que hemos cortado Y a ver qué Que os parece, ¿vale? Nada Vamos a ello Bueno, aquí podemos ver Todo lo que le hemos comido Si lo vemos así Vemos que le hemos comido Un buen cacho Lo hemos recortado así Y además a esta pared Le hemos comido también Así un poquito Tanto a esto como al labio este Un poquito para acá Para siempre Podéis ganarle Todo lo que podamos Ahora le vamos a comer A la pieza esta de aquí abajo Vamos a marcarlo Y le vamos a comer Por donde hay que quitarle Y para dejarlo igual Para dejarlo Planito Bueno Ya tenemos la pieza de abajo también Le hemos comido Todo lo que le sobraba Ya se queda esto perfecto Le hemos ganado unos 3 centímetros Que viene muy bien Por si algún día Hay que sacar a la caja otra vez Para cambiar Embrague o lo que sea Viene muy bien Ahora le vamos a dar Un poquito con el cepillo de alambre A todo esto Y lo vamos a pintar Con monocapa negro Así que bueno Ahora Os lo enseñamos Bueno ya tenemos aquí La campana Le hemos pasado El cepillito Le hemos tapado Esto que es lo que apoya En la caja de cambio Para que no tenga la pintura Y no Y no le pueda Interferir a la hora Del apoyo Que haga el apoyo Sobre Sobre esta base limpia Después lo veréis Y nada Vamos a tirar un poquito De negro monocapa Es satinado Así que ahora os lo enseñaremos Aquí está acabada ya Y esto es lo que yo decía Este filo Este filo se quedará ¿No ves? Limpio Pues nada Vamos a seguir con otra cosilla Y dejamos esto aquí secando Vamos para allá Bueno Con la campana ya lista Vamos a ponernos con los soportes Tenemos que darle primero un corte Aquí a la sordadura esta Aquí tiene una sordadura ¿Vale? Le vamos a dar Otro por aquí Y otro por aquí Y a ver si podemos Doblarlo para abajo Y ya meterle por abajo Que no Pues tendremos que por aquí Ir limpiando Un poquito a poco Hasta poder quitarlo entero Para mover este latiguillo Que no esté tan cerca Vamos a cortar Esto Vamos a cortar Porque seguramente nos estorbe Y después lo recolocaremos Por donde veamos bien Así que nada Vamos a darle Y Y nada Yo Vamos al lío Está durito Está durito Te resiste Pero va para afuera Bueno Vamos para el otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar Este soporte ¿Vale? Para que el latiguillo Lo podamos separar Y lo mismo Cortamos 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 Y doblamos Y ya le damos por abajo Más facilito Esto es Parece que no Pero está bien duro Estos refuerzos Le dan una fuerza Que no veas tú Bueno Pues aquí tenemos Los soportes ya quitados Como veis Lo hemos repasado Ya y todo Tanto uno como otro Mira toda la viruta Eso es Es un rollo Porque no tiene una postura buena Con tantas barras aquí No tiene postura buena No tiene Una Para trabajar cómodo Y bueno Yo trabajo siempre con Con unas gafas De motocross No las tengo Que ahora mismo Las he soltado allí Porque he tenido Muchos problemas Con las virutas En los ojos He tenido que ir Muchas veces Al hospital A sacarme las virutas Y bueno Me gusta siempre Tener un poco De precaución Y no ir más No me gusta De ir Así que nada Mira Hemos cortado El soporte Esto de aquí ¿Vale? Es lo que os comentéis A ver Este de aquí Es el que os comenté Que teníamos que quitar Para poder hacerlo Y en este lado Igual Este ¿Vale? Este de aquí Así que Bueno Con un poco de paciencia Y unos cortecillos Pues Sale Sale bien A ver si Montamos ya la campana Y podemos enseñaros Un poquito Como Como ha quedado Pronto Meteremos ya El motor Para ver Donde van los soportes Que tengo aquí Una Una cosa que he visto Muy curiosa Eh El soporte va Espera Un segundo El soporte va Desde aquí ¿Vale? De aquí Aquí Y fíjate La pila De tornillo De tornillo No, perdón De agujero Que tiene El chasis Incluso Detrás del soporte Tiene boquete No sé Si sabréis Algunos Por qué Es eso En este lado También En este lado También tiene No sé Si lo sabéis Si lo sabéis Pues Y queréis Dejarme un comentario Siempre Está bien Aprendéis Sabéis Lo que Por lo que son Las cosas Así que Nada Si sabéis Por favor Me dejáis un comentario Me decís El por qué Puede ser A lo mejor No sé Si es que El modelo RD28 Lleva por aquí Algo No lo sé La verdad Que no lo sé Así que Nada Vamos a seguir A ver Con la tarea Ya mismo Vamos a cortar Pero bueno A ver si podemos Dejar un poco La caja De dirección Medio hecha Vale Bueno Aquí tenemos El separador Este es el separador Que vamos a montar Y me imagino Que por el tamaño Son estos Los cuatro tornillos Que lleva Vale Este separador Es para que Deje un poco Más de espacio En el En el vano Motor Para el motor Vale Y estos son Los cuatro A ver Estos son Los cuatro tornillos Que hay que aflojar Hay que aflojar Quitar los tornillos Meter El separador Detrás Y Meter los tornillos Vamos a A ver A ver Bueno Ya tenemos El separador Montado Mira Ahí podéis verlo Se aprecia Lo hemos pintado Porque viene sin pintar Lo suyo es pintarlo Para Para que no se oxide Nada Ahí está el separador Y con sus tornillos Puestos Y Y se ha acabado Ya por hoy Ya no ha cogido la noche Ya por hoy está bien ¿Qué hora es Adri? Los soportes Listo La campana Pintada y limpita Mañana a ver si la montamos Ya le hemos dado Un tironcito ¿Qué hora? Las diez menos cuarto Ya es hora Vamos Pues nada Chicos Pues Os dejamos aquí este vídeo Espero que os guste Que os sirva de ayuda Si sabéis lo de los boquetitos Comentarme Para saberlo La verdad que me Me da intriga Saber por qué puede ser eso Tanto boquetito Ahí detrás De un soporte Que va a soldar No sé Y Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y Suscribiros Dad like Si os ha gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chau Chau